a nadie, que esto se pone bueno, se está complicando el juego, se está complicando el asunto hermano mío, si se está complicando José, lo que pedía el pueblo se lo está dando, la justicia independiente está actuando, no hay manera de usted llamar al presidente de la república y decirle, señora ese no, no, la justicia independiente que pidió el pueblo, que pidió la sociedad dominicana, está ahí actuando de manera correcta, ahora vamos a ver desfilar a una gran cantidad de ex funcionarios, dirigentes del PLD y asociados, porque en todos los partidos hay asociados, prestanombres, estaferos, oiga, en el PRM hay gente que se hizo multimillonaria, haciendo negocios, buscando contratas en los gobiernos del PLD, los hay en el partido reformista, los hay en el PRD, hay es que más, en ese PRD que era aliado, en el PRM hay, ay claro, mira Kimberly, Kimberly está bailando, un bolero pegado, un día de estos, y dentro de unos seis o siete meses, no somos clarividentes, está proyectando usted, ustedes van a ver, está viendo después de la curva, si se comienzan a ver las licitaciones, ay, que se han hecho ya, ay, van a salir macos y cacatas, pero de este gobierno, sí, de este gobierno ya hay gente que se la está buscando, sí, 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 que aprendieron de la estructura del PLD, que está intacta, y en muchas instituciones, le digo que sí, no me jodas, José, qué pasa, José, Luis tiene que cuidarse, no crees romper el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, sí, el cuello, se lo rompa, el cuello, pero, prepárense, porque es que hay un grupito de tigres, que están viendo, hambriados, el problema que hay, con los delincuentes, que se han llevado los cuartos del estado, y todavía no ponen la bave de remojo, Guido Gómez Mazara les dijo, oigan, tienen que verse en ese espejo, mis compañeros de partido, pero huyendo, tienen que verse ahí, porque es para la cárcel que van ahora, es para la cárcel, que van directo, y sin escala, y no van a tener un presidente, que le va a decir, ay no, espérate, dale un chance a ese fulano, no, llama a Miriam, llama a Miriam, llama a quién, cuando llamen a la casa y Raquel lo coja, doña Raquel, y el hombre está ahí, está durmiendo, está durmiendo, es que no, es que hay un problema, allí van a fulano preso, él está durmiendo, y ese hombre, mañana él va a ver qué es lo que hay, las muchachas, y yo sabemos, y quienes nos asisten en la casa, que cuando ese hombre dice, voy a dormir, no me jodan, ya, esa es la palabra, no me jodan, como hago yo en mi casa, a las 12 del día, ya, no me jodan, cierro todo, yo tengo la habitación, pum, cerrado, cerrado, que parece de noche, y desconecto todo, no me toquen, no me jodan, así le va a pasar, Entonces, tienen que tener cuidado, miren lo que está pasando en el país, que yo le dije a usted que era una vaguada, ante los huracanes que se van a sentir ahora en República Dominicana, en los próximos días, le dije lo de Jean Alain Rodríguez, porque yo no tenía la información todavía en la mano acabada ayer, pero, Usted dijo, sí, me había comunicado, Sí, tiene impedimento de salida, Y trató de salir, Y trató de salir, y le dije en un momento, si no lo tiene, que intente hacer un viajecito ahora, Sí, la gente, la gente sabe que este programa, Sí, porque, yo tenía la información a mano, de que ese señor había intentado salir del país con su familia, Era chequearse a los talmólogos franceses, Pero tú vas solo, vente con la mujer, A los talmólogos franceses, Vente con la mujer, Están teniendo problemas, Por presión, la vista se te puede complicar, Y él está recibiendo mucha presión ahora mismo, La presión cardíaca se le ha acelerado, Y puede ser que tenga algún problema visual, Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Estas son las consecuencias, Que usted no mide cuando comienza a hacer la cosa mal, Haga la cosa bien, Y usted va a dormir tranquilo, Aquí hay gente que yo sé que está durmiendo sin problema, Pero hay gente que no puede dormir tranquilo, Que no ha pegado un ojo en 3 o 4 días, Mire, ahí tiraron una noticia falsa, De Charlie Mariotti, Sí, Dirigente del PLD que está aspirando, Pero, A la Secretaría General del partido, Pero le voy a decir otra cosa, Cuando el río suena, Por lo menos desperdicio va bajando, Algo va a bajar, Sí, Algo va a bajar, Entonces, Estoy viendo mucha gente que le están tirando, Me están preguntando por Camacho, Está picando cerca, Me están preguntando por Camacho, Y por, Lucía Camacho, Lucía Medina, Ahí, Charlie Mariotti, Eso fue una bola, Él agradeció en las redes sociales, Quien lo haya tomado en cuenta, En cuenta, Pero que todavía no lo han incluido, Ni lo han llamado, No, No lo van a incluir, No lo han llamado, Digo yo, Gonzalo Castillo, También la gente me está preguntando, No, Pero que Gonzalo, Tenalita, Pero me están preguntando, Que cuándo, Que en qué momento, Y cómo va a ser, Acuérdese el caso, Que no se desespere, El de obra pública, Desde que se metan a obra pública, 11.500, Hay verdad, Que han sectorizado, No es que eso no, Exacto, Han sectorizado, Mire, Los documentos,